El Ayuntamiento rehabilita tres pistas de tenis con fondos procedentes de una herencia. Tres pistas de tenis de la ciudad deportiva fueron inauguradas la pasada semana después de una rehabilitación que ha tenido lugar durante las semanas anteriores. El Ayuntamiento de Calatayud ha recibido una herencia procedente de un vecino de la localidad que ha destinado a diferentes usos sociales, deportivos y culturales. A comienzos del mes de septiembre se adquiría mobiliario, en concreto sillas y mesas destinado a la celebración de actividades y eventos con parte de esta herencia. La inversión en las pistas de tenis ha alcanzado los 25.029 euros y ha consistido en la eliminación de grietas, también en la apertura de nuevas juntas de dilatación, la mejora de todo el pavimento con dos capas de material especial y el pintado con dos capas. Miembros del Ayuntamiento de Calatayud han visitado estas instalaciones para conocer el resultado de estos trabajos. Según indica la concejal de deportes María Jesús Peñalosa, se cuenta con una elevada actividad deportiva en nuestra ciudad y para garantizar la práctica deportiva en instalaciones de calidad, se debe invertir de forma constante en su mantenimiento. Gracias a esta donación, indica María Jesús Peñalosa, hemos podido realizar esta mejora que beneficiará a los equipos de tenis que entrenan y compiten en nuestra ciudad deportiva. Y el consistorio bilbilitano solicita obras para nuestra ciudad por valor de 437.000 euros. El Ayuntamiento de Calatayud ha presentado una memoria a la Diputación Provincial de Zaragoza para concurrir a la convocatoria de ayudas dentro del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles. El consistorio ha solicitado obras por el valor máximo permitido que asciende a un montante de 437.000 euros. Los proyectos aprobados por la institución provincial serán ejecutados antes de final de año. Las actuaciones contempladas en el plan son para la pavimentación de vías públicas también, para el alcantarillado o abastecimiento domitiliario de agua potable, el alumbrado público y parques y jardines. Dentro de esta categoría, el Ayuntamiento de Calatayud ha priorizado en aquellas obras que requieren mayor urgencia, siguiendo la política de renovación de redes en la que venían trabajando los últimos años. También ha notado por incluir en la memoria calles y plazas, donde las redes son más antiguas y presentan problemas de forma habitual. Siguiendo estas necesidades, se han incluido en la memoria los siguientes proyectos. El cambio de redes y pavimento, por ejemplo, de la Plaza Ballesteros, donde se ha detectado un rebaje en el terreno en el que se crean grandes charcos en momentos de lluvia. También un tramo de la calle Emilio Jimeno, correspondiente al tramo central de la calle, ya que una parte ya fue cambiada con anterioridad. Y un tramo de la Plaza de la Comunidad, la pavimentación de la Cuesta de Santa Ana, donde se han estado ejecutando unas obras de urgencia debido a la rotura de una tubería y la mejora de viales en el Parque de la Serna. Con esto finalizamos el informativo de hoy. Les deseamos que pasen una agradable jornada. Gracias.